Una cuestión central, se han tomado muchísimas medidas encaminadas, y estamos discutiendo hasta en foros internacionales, encaminadas a sostener un proceso de crecimiento que no va contra el agro, porque las exportaciones agropecuarias se multiplicaron en esta década, la superficie, no solo las exportaciones, la superficie cultivada, se creció como nunca antes, de hecho más allá de lo que conocíamos todos en los 90 como la frontera agropecuaria, se está haciendo soja, ha corrido al tabaco, ha corrido al algodón, ha llegado a Formosa. Entonces el desafío es sostener ese proceso de industrialización, el desafío, las perspectivas, es qué podemos hacer los argentinos para que lo que hemos obtenido después de esa debacle de 2001 se mantenga y se mejore. y lo hacemos con mucha alegría. ¡Cantan! ¡Cantan! ¡Mira, ahí tenemos! ¡Cantamos! ¡Cantan! 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 ¡ Con la chitana, vestido de gamba. Muy bien, le damos un aplauso a los chicos. Se está haciendo soja, ha corrido al tabaco, ha corrido al algodón, ha llegado Formosa. Es el último, esperamos este, que es como en el año 2012, 2013, pero estamos ya con la chitana, vamos a ponerlo.